¡Hola chicos! Aquí estamos con otro pinball consejo. Hoy vais a ver cómo engraso yo la mecánica de los pinballs. Para eso voy a utilizar el tablero de mi Resquive Nightwear One. Le he cambiado la goma de los flippers y ya de paso como he tenido que sacar totalmente el tablero para acceder al tercer flipper, pues ya voy a engrasarlo porque este pinball pensaba restaurarlo el último de todos los que tengo. Ahora toca chance. Pero mientras estoy con la chance, que seguro seguro va a ser una aventura porque es súper difícil, es un pinball que todo el mundo me está diciendo que lo voy a pasar fatal, pues mientras tanto quiero jugar con él. Y claro, había cositas que había que hacerle, pero lo que yo al abrir lo he visto, necesita también el engrase que yo le hago a los pinballs. Cuidado. Yo engraso los mecanismos de los pinballs. La verdad es que no entiendo por qué tienen que ir secos. Todas las bobinas, todos los núcleos, para dentro y para fuera, para dentro y para fuera, en seco, todos los ejes, todas las cosas que se mueven, todo seco. Incluso hasta la reductora, esta, estaba, está seca. Entonces yo aquí en este vídeo os voy a enseñar cómo engraso y con qué engraso mis pinballs para que funcionen como una perra. Ese que hay ahí, eh, trabaja como un perro, a tope. Y es un pinball muy viejecito y que estaba muy mal porque era un pinball que ha estado explotado hasta reventado totalmente. Después de repararlo, lo he engrasado y no he tenido que engrasarlo en dos años porque la grasa se mantiene. Todo está suave, todo corre, nada se gripa, nada se atranca, nada se muele y se hace ese polvillo negro. Entonces, igual hay alguien por ahí que engrasar un pinball, lo veo una locura. Pues a mí me va de muerte. Ese está totalmente engrasado. Claro, también hay que saber engrasarlo y con qué. Bueno, chicos, pues esto es el producto que utilizo yo. Ya lo he sacado en otros vídeos, pero esta vez, esta vez voy a enseñaros cómo lo utilizo para engrasar todos los mecanismos y no le pasa nada a nada. No disuelve plástico, no trae problemas. Es una maravilla, una maravilla. Bueno, voy a enseñaros por lo menos cómo engraso una bobina. El producto es este. Ya en algún vídeo lo he sacado, el spray este de vaselina. He visto muchos, pero este es que va fenomenal. Y después de dos años de experiencia trabajando con él, la máquina esta que no paro con ella, esta, la Last Activero, os puedo decir que tengo total confianza en él. Aquí lo podéis ver, si alguno quiere saber qué marca es y qué es. Bueno, pues fijaros, aquí tenemos un pump, ¿eh? Este de aquí. ¿Notáis? ¿Notáis? ¿Notáis cómo cuando le doy para arriba se va pegando? Vale. Pues fijaros bien. ¿Va tú? Estoy con la bola, perdón. ¡Uy! Tengo un poco de movimiento que estoy dando el móvil. Y le echo en las partes que va a friccionar, ¿ok? Esta de aquí. A ver, a ver. Un poquito. Da igual si salpico o cae por ahí, no pasa nada, es totalmente inofensivo, ¿ok? Le echo al otro lado. Igual no se ve bien, pero bueno, tengo que echarle. Un momento, por favor. Me están llamando por ahí, pero bueno, voy a terminar el vídeo. Y a la bobina. La bobina está aquí. La bobina es simplemente, pues, echarle a... A ver, a ver si... Ahí, ahí. Vale. A ver, por aquí... Sí, la veo. Bueno, no se ve la bobina como la he hecho, pero bueno, le estoy echando a donde va el núcleo y el muelle. Sin miedo. ¿Vale? Bueno. Ahora... Ahora ya es imposible hacer que se pegue. ¿Qué? Ya sube y baja perfectamente. Vale. La grasa también, como va funcionando, va entrando ya en todos los recobertos. Pues que la bobina la irá cogiendo poco a poco. También, a cambiar la posición del tablero, la gravedad hace que entre mejor en la zona. Bueno. Pues esto ya no consigo hacer ese ruido que hacía tan feo. La vaquilita se hidrata, ¿eh? La vaquilita se hidrata, ¿eh? En este caso vaquilita. Otro lleva en plástico, otro lleva en mirad. Bueno. Pues ya está. Aquí, está aquí. Bueno, esto le va a sentar de maravilla. O sea, después, cuando está funcionando, se difumina, se disuelve. Ahora se ve así un poco como a borbotone. Pero se queda en nada. Aquí, aquí. Hay el piñoncito del motor. Qué bien le va a sentar el motorcito. Incluso se va a meter dentro del motor. Yo soy un exagerado ya del colmo y le echo en la parte de atrás del motor. Ahí, acá, aquí yo. Bueno, y así, pues todo. Podemos engrasar, por ejemplo, esta bobina de aquí. Esta bobina le echamos así un pegotito. Y le echamos aquí a la zona, a la zona donde gira, a la mecánica. Qué fácil. Nada más que apretar el botón del tarro y sale el producto. Cuando funcione, se distribuye todo. Es que lo tocas y se nota cómo se mueve con una ligereza y una suavidad, sin ruidos de roce ni nada de nada. Los flippers ya están engrasados. ¿Lo veis? Qué comoditos. Está. Están perfectos. Es que no hacen nada, ningún ruido raro. ¿Eh? Todos. Por supuesto, por supuesto, antes de... Por supuesto, antes de coger y engrasar, hay que ver si el conjunto está correcto. Que no tenga tornillos sueltos, que no tenga piezas partidas, que esté correcto. Que tenga su orgullo y tal, pero bueno, que no esté que se desarme. Porque si lo engrasas, va a empeorar, porque la violencia y la rapidez de la reacción va a ser mayor. Entonces, solo engrasar lo que está correcto. Si no está bien, primero se repara. Bueno, chicos, pues este es mi pinball consejo. ¿Eh? Hoy. ¿Cómo engraso yo mis pinballs? A mí me va de muerte. Y a vosotros, a cada uno que haga lo que quiera. A mí me va especial. Hasta otro vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.